Bueno, en otras noticias y en medio de la preocupación por la posible realización de deportaciones masivas, aparentemente programadas para este fin de semana, damos la bienvenida al experto en inmigración, Raed González. Raed, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Raed, en primera instancia, ¿quiénes son los sectores inmigrantes indocumentados más afectados por esta eventual medida? La administración Trump lo que ha anunciado hasta ahora es que van a ser redadas con personas que ya cuentan con una orden de deportación, que se estaban reportando y dejaron de reportarse, que ya cumplieron con su proceso, que ya agotaron todos los remedios que tienen ante las cortes y cuentan con una orden de deportación y no se han ido del país. Raed, los inmigrantes que podrían ser arrestados durante estas deportaciones, ¿qué deben hacer en ese preciso momento? Sin duda alguna, no resistirse si te están arrestando afuera, tienes que ser la persona más amable. Si están llegando a tu casa y te van a tocar la puerta, no tienes por qué abrirla, a menos que te presenten una orden judicial que esté firmada por un juez, viene de una corte, no es una orden de arresto dentro de la agencia de ICE que normalmente dice orden de arresto por ICE, esa no. No tienes por qué abrir la puerta, puedes comunicarte, si te agarran fuera de tu casa una vez más, no tienes que hablar de tu estatus migratorio, si te tienen detenido, tú puedes decir puedo irme, si no te dejan ir, entonces quieres hablar con un abogado, pero debes orientarte y buscar algún folleto de información sobre conoce tus derechos para que sepas exactamente qué hacer. Ahora bien, una vez detenido, Raed, ¿qué es importante que haga un inmigrante indocumentado? Sin duda alguna, una vez está detenido, no firmar nada sin haber consultado con un abogado de inmigración. Puedes estar firmando tus derechos y tus posibilidades para la corte de inmigración. Hay amparos que mucha gente no sabe para los que califican y podrías estarlo renunciando en ese momento. Consulta antes de firmar nada. Raed, el gobierno asegura que están buscando a las personas con órdenes de deportación activa, pero ¿qué pasa si hay personas con ellos que no tienen sus documentos en regla? Claro, como siempre pasa, estamos buscando a Juan, pero Pedro está al lado y está indocumentado. Esta persona también podría ser arrestada. La administración Trump dijeron que en realidad están buscando a las personas que son riesgos para la seguridad nacional, lo que tienen récord criminal serio, pero sin embargo, como en la lista de prioridades de ellos incluía a todo el mundo, hay una posibilidad de que también pueda ser arrestado. Esta persona también tiene que estar preparada, sin duda alguna. Y tenemos ahora algunas preguntas que nos ha hecho llegar el público televidente a través de las redes sociales. Este es de Oscar López, Raed nos pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir si me detienen y no tengo ningún delito? Y además tengo 12 años aquí sin problemas. Si tú eres detenido por el servicio de inmigración, sin duda alguna, tú tienes que consultar con un abogado para que conozcas tus derechos. Hay varios amparos que puedes tener en la corte. No tienes que hablar sobre tu estatus migratorio. Y una vez más, pide ver a un juez. Tratan de convencerte para que firmes una salida voluntaria. Te dicen, ah, tu mujer va a estar sola, ah, si firmas aquí mañana estás en tu país. No hagas eso. Sin haber consultado con un abogado, hay varios amparos. Una persona que lleva más de 10 años en los Estados Unidos, que tiene ataduras, familiares inmediatos, ya sean padres, esposos o hijos, que se pueden ver afectados por tu deportación, puedes pedir un amparo en la corte. Hay personas que pueden pedir así lo político. Hay varias cosas que se pueden pedir en la corte y no los renuncies con una firma. La vez vamos con pregunta de Carla Hernández. Dice, ¿qué pasa con los residentes? ¿No los van a molestar y ya nos podemos hacer ciudadanos, pero no sabemos llenar las formas? Hay muchísimas organizaciones y muchísimos representantes y congresistas que hacen días para la ciudadanía. No es tan difícil. Puedes hacerlo, puedes buscar la ayuda de un abogado también. No pasa nada con los residentes. No pasa nada con personas que tienen procesos migratorios en este momento que se están procesando. Estamos hablando de personas que ya cuentan con una orden de deportación, que ya agotaron todos sus remedios ante la corte, perdieron el caso y ya no hay nada más que hacer. Estas son las personas que están en riesgo. Y nada mejor que estar preparados. Raed, gracias por estar con nosotros y por brindarnos toda esta información en momentos de preocupación de nuestra comunidad. Gracias y buenas noches. Igualmente.